Bueno, esta mañana se llevó a cabo una rueda de prensa de la coalición Save My Scholarship, quienes están, por cierto, abogando por becas para miles de niños de bajos recursos. José González se encuentra en vivo y nos da más detalles. José, buenos días. Hernán, buenos días. La rueda de prensa te comento que todavía no termina, sigue en estos momentos y como podemos ver aquí se dieron cita a diferentes líderes de grupos religiosos y también activistas. Así es que se trata del programa de becas Crédito Fiscal 2.1 y dicen que la mayoría de los legisladores habrían votado a favor del proyecto de ley de compromiso para extender el programa, pero que no se les permitió emitir el voto. Serían, dicen, aproximadamente 9.500 becas para niños de escasos recursos, las que están en juego. Hablamos con algunos de los afectados, como la señora Eva, quien es una madre de familia y está muy preocupada. Escuchemos. Tengo cuatro hijas. Las cuatro van a la escuela. No voy a poder seguir llevándolas. No hay manera de que pueda seguir pagando un full tuition o la colegiatura entera. Ahorita yo estoy pagando, pero no entera. Y esta era una ayuda, una gran ayuda, para que pudiéramos seguir brindándoles una calidad de educación y también de que me puedan ayudar cuando ellas salen de la escuela. No tengo que buscar quien me las cuide. Ellos dicen que el portavoz de la Cámara, el representante estatal Chris Welch, es el encargado de llamar a votación, pero hasta la fecha no lo ha hecho. El portavoz Welch, a través de un comunicado, explicó que no se llevó a cabo la votación porque, según él, no había suficientes votos para que esta enmienda pasara. Nosotros también nos comunicamos a la oficina del portavoz Welch para una entrevista y nos diera más detalles al respecto. Sin embargo, hasta el momento no nos ha respondido. En vivo, José González, Noticiero Telemundo Chicago. Pero eso contigo al estudio, Hernán. José, muchas gracias por esa información. Que tengas una buena jornada.